En su mundo paralelo a la realidad es inútil pedir respuestas, pero no vamos a dejar de intentar colocarles el espejo. ¿Por qué no anticipar la declaración de época alta y media de riesgo de incendio? ¿Por qué no movilizar el dispositivo a lo largo de todo el año? ¿Por qué no adaptar su modelo obsoleto después de seis años al frente de la consejería, señor consejero? Es consciente de que el cambio climático está provocando emergencias cada vez más frecuentes, coincidentes y sobrevenidas. Incendios, inundaciones, nevadas vendavales e incluso también pandemias. ¿Por qué la Junta no normaliza la figura del bombero forestal como han hecho otras comunidades autónomas? ¿Por qué no cubren las plazas de agentes ambientales cuando ahora necesitamos ya más de 300? ¿No le parece una temeridad no formar a quienes sin experiencia actuarán como jefes de extinción? ¿No cumplir el acuerdo que con los sindicatos se formalizó ampliando los contratos de los escuchas? ¿Cuál es la razón? Conoce las penosas condiciones en que trabajan los miembros de su operativo, algunos de ellos en sus puestos, ni electricidad ni aseo, se cambian en sus camiones y en muchas ocasiones también entrenadas plagadas de garrapatas. Es consciente de que para acceder a las torretas con sus propios vehículos tienen que hacerlo en muchas ocasiones y que por trayectos inaccesibles. Fíjese, un empleado de su operativo después de una jornada de duro trabajo en el pleno mes de agosto en el monte, ante un incendio se verá obligado a tener que acudir a sofocar el incendio exhausto. No sé qué le parecerá a usted, a nosotros nos parece absolutamente una explotación cruel. Tampoco es el poco agradecer todo a quienes forman parte de su operativo heterogéneo. Porque fíjese, unos son funcionarios, otros son empleados públicos fijos, otros son fijos discontinuos, otros son subcontratados por empresas. No sé qué le parecerá, a nosotros nos parece injusto, ineficaz y a la vez ineficiente. Porque en su operativo, formado por más de 4.000 efectivos, la mayoría son subcontratados en condiciones precarias. Y pensará usted que así es como se fija población, más bien lo contrario, en cuanto pueden huyen de esas precarias condiciones de empleo como si fuera del fuego si así pudieran. Porque despreciaron también la propuesta de ley elaborada por los expertos y también por el colectivo que presentó el Partido Socialista ante esta Cámara y aún no sabemos cuál es la razón. Aún así, ¿cree realmente que la Junta de Castilla y León adecua las medidas necesarias para la extinción y la prevención de incendios y emergencias, señoría? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Pues sí, señoría, queremos que tomamos las medidas necesarias. En lo que se refiere al operativo de emergencias, como tal, a emergencias, todo el año a través del Servicio del 112, del Centro de Coordinación de Emergencias, de la Unidad de Apoyo Logístico, del Grupo de Rescate y en materia de incendios forestales, ya sabe, es un operativo que está desplegado todo el año, flexible y adaptado a las declaraciones de riesgo que se hacen fuera de la época de riesgo alto técnicamente, semanalmente y en la época de riesgo alto en su máximo despliegue. No obstante, le quedó este poco tiempo para acabar de exponer el conjunto de agravios que quiere plantearme, le dejo ese tiempo. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Vázquez Fernández. Gracias, presidente. Muy simpático si no fuera trágico, señor consejero. Las respuestas eran las previsibles, porque la respuesta a todas las preguntas es su modelo. Y lo que mañana publicarán los medios de comunicación no es más que, por cierto, a los que paga, no es más que falsa publicidad, porque no es la realidad. Miren, la realidad es que la seguridad de nuestra gente y de nuestro territorio depende del sacrificio improbo de estas miles de personas que, maltratadas, forman parte de su trasnochado operativo, su modelo. La realidad es que la custodia de nuestro territorio depende de la fortuna. Sí, señorías, de la fortuna, pues con su modelo arriesgan demasiado, pero no les importa. Están empecinados también en despreciar la oportunidad de los fondos europeos, porque su modelo en contra de Europa es desmantelar la administración pública para privatizar los servicios. También las oportunidades de nuestra tierra, indolentes con su modelo, se las entregan a unos pocos, como hacen con su operativo de emergencias e incendios. Porque, señoría, ni les importa el reto de la repoblación, ni apuestan por crear empleo digno y estable, no les importan las consecuencias del cambio climático, porque ciertamente es falso que les importe León y Castilla. Y ese, desgraciadamente, es su modelo para desgracia de todos nosotros. Sin más. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias. La verdad es que es complicado seguir el discurso de ustedes cuando hablan de emergencias, de bomberos. Es una mezcla, un batiburrillo tal de competencias, de tipos de incendios, de tipos de lugares a los que hay que acudir, que es imposible. Tengo realizada una nómina de 20 gravios, que le voy a contestar a los que ha dicho usted de forma inconexa. Cumplimiento de los acuerdos del diálogo social. Hemos cumplido íntegramente acuerdos del diálogo social 2018, 2019, 2020. 3 millones, 6 millones y 9 millones consolidados ya en el presupuesto 2021. Y, por tanto, 18 millones en esos tres años cumpliendo estrictamente el acuerdo del diálogo social. Por cierto, uno de los acuerdos del diálogo social, que le recuerdo que en el punto 1, 18, el del 2015 y el del 2018, habla de la defensa y mantenimiento del modelo de operativo que ustedes tanto critican. El diálogo social, los acuerdos, es el mantenimiento del modelo. No reúnhemos ningún debate. Todos los planteamientos que se quieren hacer el marco del diálogo social. Ahí estaremos para debatirlos y para llegar a acuerdos, como hemos hecho siempre y, desde luego, cumpliendo los acuerdos íntegramente. Ha sacado usted el tema de las torres de vigilancia. Pues, ciertamente, las torres de vigilancia hay algunas que no están bien, que cerraremos de conformidad con las recomendaciones de la inspección de trabajo y otras las estamos arreglando y desplegando también las nuevas tecnologías de la vigilancia tecnológica, de la videovigilancia, que son sustitutivas de determinadas actuaciones en el campo. El operativo, siempre con el operativo. Efectivamente, un operativo mixto, un operativo público-privado. 2.500 personas, hombres y mujeres, de personal público y 1.900 de personal privado, adaptado a las necesidades. Y que en la época del igual está en su pleno despliegue. 4.500 personas. No las demonice. Es decir, felicítelas y apóyelas, porque es de felicitar y de apoyar. Y ustedes están permanentemente en el mantra de la crítica. Y el tema de las emergencias globales. Vienen a hacer un batiburrillo las emergencias globales. No, no, no. Las emergencias es una cosa, la extinción de 100.000 es otra cosa y los incendios no forestales es otra cosa. Competencias de distintas administraciones. Esto lo mezcla todo. Ha llegado a hablar de la reforestación. No sé qué tiene que ver la reforestación. Hombre, pues mira, la reforestación le voy a decir 15.000 hectáreas vamos a reforestar. Pero no tiene nada que ver. Lo que sí que es cierto es que nuestro operativo es un operativo de extinción y de prevención. Y hacen tratamientos silvícolas. ¿Sabe cuántos tratamientos silvícolas ha hecho ese operativo tan criticable en el año 2020? Más de 13.000 hectáreas de tratamientos silvícolas. Por lo tanto, hacen actuación preventiva. ¿Por qué no es un modelo bombero forestal? Que también viene con el rollito del bombero forestal. Estamos encantados que la seguridad social, o sea, a quien le corresponde, genere una categoría de jubilación con coeficiente reductor, con segunda actividad. Estamos encantados. Pero es una competencia del gobierno de España. Esperamos que el gobierno de España lo haga en las leyes nacionales de seguridad social y la aplicaremos encantados. Siempre están con el tema de la inversión. La inversión permanentemente se incrementa. Los tiempos de trabajo desde el año 2017, que eran seis de media de la cuadrilla, están ahora en 7,5. 7,3 el año pasado ya han ido incrementándose año a año. Por lo tanto, todo eso dirigido por personal público, de un operativo eficaz. Cuando quiera, hablamos de las cifras de eficacia de los operativos de cualquier operativo que quiera usted de España, de cualquier comunidad autónoma. Verá como este operativo es el más eficaz y el más eficiente. Y le deseamos desde aquí el éxito en la campaña de Riesgo Alto. Muchas gracias. Gracias.